Y por otro lado, el Frente Sindical Salvadoreño se mostró preocupado por la propuesta de pensiones presentada por el sector privado. Veamos. Los integrantes del Frente Social Sindical Salvadoreño rechazaron la propuesta de reforma de pensiones presentada por la Iniciativa Ciudadana de Pensiones. A criterio de los sindicalistas, esta organización que respalda la iniciativa de la ANEP y FUSADES no favorece a la clase trabajadora. Queremos manifestar nuestro profundo rechazo hacia esta propuesta, que es una propuesta que realmente no viene a representar los intereses de los trabajadores y las trabajadoras hoy por hoy. No viene tampoco a ser una propuesta que trate de incluir a otros sectores para que puedan tener una vida digna en su vejez. La propuesta también establece un aumento en los años laborados por los trabajadores, así como la autorización para que se haga uso de sus ahorros. Es más, esta propuesta lo que viene es a ponerle más carga previsional a los trabajadores y trabajadoras en este país, incrementando el porcentaje de ahorro que debemos de realizar, dándole la supuesta alternativa de poder realizar préstamo de su propia pensión, lo que lleva como una consecuencia inmediata a que un trabajador o una trabajadora tenga que trabajar muchos años más y que eso le permita, pues obviamente nunca llegar a su periodo de jubilación. Significa que hasta que logre pagar este préstamo, incluyendo los intereses ganados en este ahorro, no puede seguir beneficiándose de estas pensiones. Y esto significa que se le alarga en más tiempo, en más años, al trabajador para poder pagar definitivamente los ahorros o los aportes que en este momento se han venido dando. ¿Qué significa? La mujer que hoy se puede jubilar a los 55 años y el hombre en 60 años se les puede extender en cinco años más. A criterio de los sindicalistas, la propuesta que contiene 27 páginas no garantiza ninguna pensión estable con cobertura de salud y disfrazan el acceso anticipado de ahorro con préstamos financieros, donde los que obtienen las ganancias son las AFP y ASA fondos. Demandan del gobierno la creación de un sistema mixto que promueva la equidad en los beneficios y la inclusión social, además que permita disminuir el impacto en las finanzas públicas, garantizando los recursos para el pago de las pensiones en un marco de sostenibilidad financiera y viabilidad fiscal en el mediano y largo plazo.